¡Vamos muchachos! ¡Qué bonito ahí! ¡Buenas Julio Vázquez! A ti Chinita linda que sonríes al mirar, el amor que yo te tengo te lo quiero confesar Al estar a tu lado no sé cómo empezar y solamente a ti no a mirarte nada más A ti Chinita linda que sonríes al mirar, el amor que yo te tengo te lo quiero confesar Al estar a tu lado no sé cómo empezar y solamente a ti no a mirarte nada más Si tú supieras cuánto, cuánto tiempo pienso en ti Ay, si te me acercaras te contaría mi sufrir Sufro porque te quiero y no podértelo decir Por esa timidez que existe siempre en mí Si tú supieras cuánto, cuánto tiempo pienso en ti Ay, si te me acercaras te contaría mi sufrir Sufro porque te quiero y no podértelo decir Por esa timidez que existe siempre en mí ¡Qué bonito ahí! Navegando en la barca de la vida Muchos sufren sin sabores y amarguras Pero todo se convence en esta vida Si se encuentra el verdadero amor Navegando en la barca de la vida Yo he sufrido sin sabores y amarguras Pero todo se convence en esta vida Ya me encontré Mi verdadero amor Quiereme mucho prenda del alma Quiereme por favor Porque la vida estando a tu lado Tiene mucho valor Quiereme mucho prenda del alma Quiereme por favor Porque la vida a tu lado Es la bendición de Dios Quiereme mucho prenda del alma Quiereme por favor Porque la vida estando a tu lado tiene mucho valor Quiéreme mucho frente al alma, quiéreme por favor Porque la vida a tu lado es la bendición de Dios